Continuamos con la comunidad de Vicentillo en el Ceibo, donde el sindicato de transporte y la comunidad construyeron un puente Badén, ya que según ellos se cansaron de esperar del gobierno la construcción del mismo. Jonathan Caravaggio nos cuenta que pidieron al mandatario la terminación de algunas obras inconclusas. El cruzar en tiempos de lluvia el puente que comunica a Tomayor con Vicentillo era imposible. Intranscentable. ¿Cómo se hacen ustedes? Bueno, muchas veces yo tenía que dejar el motor por ahí para llegar a mi casa y llegar como Dios me ayudara. Bueno, estábamos un poco bien atareados. Aquí, aquí, para nosotros pasar por ahí, que está una, dos, tres horas allí o dos, tres horas allá de aquel lado. Cansado de esperar que el gobierno le construya un puente digno, el sindicato de transporte y la propia comunidad lo construyeron. Nada, estamos aquí hoy bien emotivos, llenos de alegría por haber hecho una realidad, un sueño de esta comunidad y que con el esfuerzo y la iniciativa que tuvimos y el esfuerzo y el apoyo que recibimos de la comunidad pudimos lograr que esto sea una realidad. De esto se trata de una inauguración de un badén que fue construido a un costo de 818 mil 703 pesos que, aunque sea poca la cifra económica, vino a resolver una gran problemática. Lo que hemos hecho, lo que han hecho el transporte, el sindicato de transporte, hasta Mayor Vicentillo, fue algo que lo estaban necesitando en la comunidad, porque daba pena que cuando llovía, teníamos que devolvernos con nuestro doliente para atrás, porque no podíamos pasar. Pidieron además que el presidente Danilo Medina haga como hizo en Miches y llame por teléfono a Gonzalo Castillo para que comience a trabajar en la carretera que comunica a Vicentillo con Ato Mayor. Bueno, nosotros nos pudimos, la larga espera del gobierno central es la que ha hecho, que nosotros nos sacrifiquemos y sacrifiquemos a la comunidad para lograr este objetivo, ya que el gobierno, para mí, que tendrá que hacer una llamada como la hizo en Miches, tendrá que llamar a Ministro, como llamó a Orlando Fernández, porque el día 9 de junio él estuvo en Vicentillo y dijo que había autorizado y que por qué no se había hecho la carretera, y el ministro dijo, solo me queda hacer un par. Para el licenciado Danilo Medina Sánchez, culminar su periodo de estos cuatro años, nuestra carretera pueda ser un hecho, para que así, tanto la comunidad como los compañeros transportistas, aparte de que están comprando un combustible extremadamente alto, así también tienen que ver deterioradas sus unidades. Pensando en que el compromiso del señor presidente de la República y del ministro de la República es construir puentes, los cinco puentes que necesitamos en esta carretera. En Vicentillo del Seibo, Jonathan Caravaggio, CDN.